Se que tú ya no quieres verme Y eso ya lo puedo entender Espera volver a conocerte Y besarte de la cabeza a los pies Porque el tiempo pasa cada vez más rápido Pero en mi cabeza es cada vez más lento Mi amor es como un elefante Te quiero como el oso a la miel Mi amor es como un elefante Te quiero como el oso a la miel Porque el tiempo pasa cada vez más rápido Pero en mi cabeza es cada vez más lento Todos los que están aquí Bailan su ritmo Todos los que están aquí Bailan el compás de los temidos Eso dicen mis amigos Pero no me importa porque Es lo que yo necesito para brillar esta vez Mover las piernas sin sentido Para sentirme bien Emborracharme para verte doble Y así más quererte Prender el último cigarro Y así poder atreverme Bailar un lunes como si fuera Un eterno viernes Y ahogar mis penas hasta que se mueran Y no quedé registro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si te alejaste de mí Puede que sea lo mejor A veces soy tan autodestructivo Déjame tirado aquí Lo merezco, soy lo peor Y no escuches más Todo esto que digo No es por exagerar Pero no me vuelvas a llamar Estás mejor así Estás mejor así Estás mejor así Si te alejaste de mí Puede que sea lo mejor A veces soy tan autodestructivo Déjame tirado aquí Lo merezco, soy lo peor Y no escuches más Todo esto que digo No es por exagerar No es por exagerar Pero no me vuelvas a llamar Estás mejor así Estás mejor así Estás mejor así Estás mejor No te rías cuando te digo Las cosas que te digo Aunque suenen mal No hay nada más real que esta emoción Disculpa mi mal gusto Por favor Fueron tan feas Las cartas Que rompí Antes de escribirlas Para ti Si vas a juzgarme Por fras Loco y ternura ¿Quién puede doler? Las palabras Las palabras A mí me salen mal El amor No es mi especialidad Fueron tan feas Las cartas Que rompí Antes de escribirlas Para ti Estoy de cabeza Tumbado en mi pieza No importa si vienes Ya no me interesa Ya no me interesa No te rías No te rías cuando te digo Las cosas que te digo No 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 ¡Suscríbete al canal! Si la colmena está todo lo que da y no queremos ya nunca regresar Aunque nos quite la miel y las alas Si la colmena está a punto de reventar y no queremos ya nunca regresar Aunque nos corte la luz y el agua Cuando llega la noche no hay nada más que hacer aquí Y todos nos queremos ir cuando llegue la noche Sabemos que las plantas son primero Que sin ellas nada hacemos Que sin ellas nos caemos al fuego, caemos al fuego Si la colmena está todo lo que da Y no queremos ya nunca regresar Ay 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 Que mi vecino se murió de un ataque al corazón Las viejas casas se derrumbaron por las penas y el olvido Los amigos escaparon por las drogas y el alcohol De gigantes naciendo mirando el arrebol Y crecen y crecen y crecen Me están tapando en el sol Luces altas que invaden tu cuadra Tapar la ciudad por cada vez que a ti Que a ti Te cuesta más llegar al cielo Que a ti Te cuesta más ver el cielo así Que a ti Te cuesta más llegar al cielo Que a ti Te cuesta más ver el cielo así 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 Cómo las luces Cómo las luces